Una familia en la invasión Brisas de la Popa de Valledupar sufrió este martes en horas de la mañana un voraz incendio que los dejó sin un techo donde vivir. Tras ver su inmueble completamente acabado, la familia desconsolada aclama la solidaridad de las personas para volver a construir su vivienda. Es de anotar que el fuego que consumió todo el inmueble fue controlado por los bomberos de Valledupar. El cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Valledupar, hoy 2 de agosto, controlamos un incendio estructural en la invasión Barrios de la Popa. Aquí tenemos a la propietaria con la familia, los niños, la acompaña el papá. Me regalas tu nombre, por favor. Mi nombre es Rosario Quiñones Vergara, se llama Tres Felipe Quiñones Vergara, Santiago Quiñones Vergara, que es un esposo de Quiñones Vergara. Aquí como toda la comunidad puede observar que perdieron todo. Son una familia de cuántos? De siete, siete. Siete, ¿cuántos niños? Seis. Seis niños. Y dos adultos. Dos adultos. Bueno, le pedimos a las personas de buen corazón, los que quieran colaborar, acá nuevamente me regalas tu nombre y regalas un número de teléfono donde te puedan llamar. Mi nombre es Rosario Quiñones Vergara, 321-693-3791. Bueno, muchas gracias. Algunas cositas que quieran decir los niños, que los que? Que los ayuden. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A, número 1557, en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.